Atención, antes de empezar quería recordaros que esto no está oficialmente confirmado ya que es una teoría, una teoría en la cual me baso en una serie de datos que recojo al ver películas y o series de televisión que tratan sobre este tema y que os muestro en este vídeo. Sin nada más que añadir, comenzamos. ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os vengo a explicar la posible relación que hay entre Deadpool y el universo cinematográfico de Marvel. Una cosa que a muchos os puede gustar, a otros no, sé que a la mayoría os va a gustar, por eso estáis viendo este vídeo. Y bueno, lo primero que quería deciros con respecto a todo esto es que en Deadpool nos vamos a fijar en algunos detalles, ¿vale? Lo primero son los personajes, podemos ver también los personajes que se nos introducen en esta película, no tienen nada que ver con personajes que han habido anteriormente en otras películas de X-Men. Ni siquiera la casa esta, la mansión de X-Men que hay ahora, ni siquiera se parece en lo que había antes, ¿no? Incluso los personajes, es que los personajes ni se parecen, son otro tipo de personajes, parece como otro tipo de universo, ya que como sabemos con las películas de X-Men que ha habido ya prácticamente todo como que no ha existido en realidad, ¿no? Además, el cambio que hubo de Deadpool de X-Men orígenes a la película esta que hay ahora de Deadpool, hay un cambio bastante importante. Y bueno, lo segundo que quería deciros es las referencias que podemos ver en la película de Deadpool, las referencias que hay al universo de Marvel, ¿no? Como podría ser el Helicarrier de S.H.I.E.L.D., que decían que podía ser mentira, que podía ser verdad, pero al final esto se hizo a propósito, que es un Helicarrier de S.H.I.E.L.D. Efectivamente, que esto es en la pelea final de Francis contra Deadpool ahí en el Helicarrier, que ya se sospechaba y se confirmó que además estaba hecho a propósito. Y también la referencia que da Deadpool en las una postcréditos acerca de Samuel L. Jackson, ¿no? Que es el actor que interpreta a Nick Furya. Pues bien, una vez dicho esto, ahora os voy a pasar a explicar la teoría del General Ross, que este personaje es el que pueda hacernos un puente entre Deadpool y el universo de Marvel, de los Vengadores. Pues bueno, principalmente Tadeu Ross era un general del ejército de los Estados Unidos, al cual se le fue asignado el proyecto de mejora de la fuerza biotecnológica. Que este proyecto consistía en recrear la fórmula utilizada en la Segunda Guerra Mundial para crear los supersoldados, ¿no? Lo de Capitán América. Pues bien, pues ya sabemos toda la historia de que entonces Bruce Banner se convierte en Hulk y todo esto. Y en la película de El Increíble Hulk podemos ver una serie de acontecimientos bastante catastróficos a los que les atribuye también al General Ross, ¿no? Por parte del General Ross, ya que en gran parte de estos acontecimientos es por su culpa. Lo primero es que se crea Hulk, ¿no? Por este proyecto se crea Hulk causando destrozos y que la gente tiene miedo y todo esto. Lo segundo es la batalla que hay en... Bueno, batalla sí que intentan capturarle en Río de Janeiro, que también causa destrozos. La tercera, que también es bastante catastrófica, es en la Universidad de Culver, que ahí la lía bastante el ejército, la verdad. Y por último, el duelo de Harlem en Nueva York, que causa también muchos destrozos en ese barrio Nueva York. Y bueno, es por parte también culpa del General Ross, ya que como sabemos Abominación es una mezcla. Entre el suero, que se desarrolló parecido al de Capitán América, y la sangre de Bruce Banner, ¿no? Entonces, gran parte de la creación de Abominación es por culpa del General Ross, ¿no? Pues bien, con todos estos acontecimientos catastróficos a los que se le atribuye al General Ross, de repente, en la película de Capitán América, Civil War, aparece como secretario de Estado, ¿no? O sea, de estar involucrado en un mogollón de momentos catastróficos en todo el universo de Marvel, de repente aparece en un rango alto del gobierno, ¿no? Es la agencia de espionaje más avanzada de todo el mundo, ¿no? Es por no decir la mejor agencia. Y si SIL no se dio cuenta de que Hydra estaba infiltrada en su interior, imaginaos el gobierno, ¿no? O sea, tendría que estar plagado y ya pues con la caída de SIL, de Hydra también, ya como que están todos como más en secreto. Entonces, tendría sentido que gente de Hydra, que estén ahí infiltrados en el gobierno, hubieran ascendido al General Ross para ser secretario de Estado. ¿Por qué? Pues porque en Civil War se hacen los acuerdos de Sokovia y mágicamente aparece el secretario Ross, o sea, aparece Tadeu Ross como el secretario de Estado, y bueno, pues presentándoles los acuerdos. Y es que, como sabemos, Francis, el antagonista de esta película, el enemigo de Deadpool, que es el causante de que Wade Wilson se transforme en Deadpool, y bueno, Deadpool pues se pasa todo el rato buscándole para matarle, para vengarse de lo que le hizo y todo eso, aunque a mí me parece que está bastante guay, la verdad. Pero bueno, el caso es que en una de estas escenas eliminadas del Blu-ray podemos ver en un cartel que pone The Raft Prison, y podemos ver a Francis, el enemigo, en un barco en medio del mar, como acercándose ya a la costa, ¿no? Y pone The Raft Prison, prisión la balsa. Esto, si habéis visto Capitán América Civil War, sabréis a lo que me refiero, y es exactamente la prisión en la cual encarcelan a los miembros del equipo de Capitán América, ¿no? Ya que cuando se pelean y todo esto, capturan al equipo de Capitán América y les encierran en esta prisión, que es una prisión bajo el mar. Entonces tendría bastante sentido de que Francis escapara, ¿no? Aquí esto os lo voy a aclarar todo. Digamos que no quieren el equipo de Capitán América formar parte de los acuerdos de Sokovia, que estén bajo el gobierno y esto. Entonces el General Ross soltaría a estos, pues, a estos mutantes, ¿no? Por así decirlo, a Francis, y que propagan el caos, ¿no? Para echarle la culpa a los vengadores, a los superhéroes, y así aumentar la queja de la gente y así, pues, convencerles más para atraerles a los acuerdos de Sokovia. ¿Esto cómo podría ser? Pues bien, recordamos en la película del increíble Hulk que el General Ross es el único que puede tener acceso a ese suero que crearon parecido al de Capitán América, que es un suero como azul, bastante característico, sobre todo, por su color y por el dolor que causa, ¿no? Que se le inyectan y causa bastante sufrimiento. Pues esto es la película de Deadpool, casualmente, podemos ver este mismo suero azul y con los mismos efectos de mucho dolor. ¡Suscríbete al canal!